hola qué tal todos cómo están bienvenidos al podcast el camino a la restauración soy el pastor Sergio de la Mora y estoy bien contento que te has conectado con nosotros y bueno hoy tengo un invitado súper especial su nombre es Rodrigo Aved y quizás tú lo conoces como actor como pastor pero yo lo conozco como amigo y una persona que tiene gran influencia en nuestra cultura Rodrigo cómo estás feliz de estar aquí gracias por recibirme aquí en tu bellísima casa tu bellísimo hogar amén sí sí Dios es bueno Dios es buenísimo buenísimo y platícanos un poquito por favor que yo sé que que muchos quieren saber han hecho la pregunta y quieren saber cómo entraste en el mundo de ser actor porque hay personas que quieren entrar en ese mundo y cuántos primeramente cuántos años tienes siendo un actor más de los que no he sido actor he sido he sido más años actor que que no actor 30 y este estoy entrando en mi año número 33 como actor este 2023 entonces tú has visto muchos cambios me ha tocado ver todos los cambios empecé a actuar en los 90 o sea mi primer montaje fue todavía en los 80 al final de los 80 cuántos años tenías 89 16 16 años 15 15 años 15 años y eso cómo cómo sucedió bueno pues pasó mira yo tuve la fortuna de que mi mamá trabajaba cerca de casa en una compañía muy grande del gobierno que es la compañía de luz la compañía comisión federal de electricidad y vivíamos muy cerca mi mamá escogió vivir ahí cerca justo para poder salir a comer con nosotros y llevarnos a la escuela y todo ahí cerca para que se pudiera mover ahí y ahí había un teatro en ese en ese lugar y en ese en ese auditorio había un grupo de teatro en ese auditorio presentaban todas las películas que venían de fuera antes de que las fueran a saltar en el cine se las mandaban a los directores para ver qué pensaban qué opinaban que como focus group y yo siempre me colé a todas eso mi mamá era la oficial mayor del director entonces yo yo me colaba a todo vi de todo ahí cosas que ningún niño debía haber visto no ya sabes cuando vi el exorcista yo era un niño y me me pasaron un mes y medio de mi vida que no pude no pude no pude estar no si yo me recuerdo también era un niño y imagínate quedamos traumados si todo mundo se quedó traumado en el cine pero como eso ahí fue yo luego si tuve como una claridad absoluta de cuál era mi llamado en la vida y soy de esas historias que sí que desde niño supe que iba a ser y no nunca quise ser otra cosa entonces pues realmente se trató como de sortear los por qué no más que los por qué sí entonces sortear más esas esas partes fueron difíciles pero una vez que que tuve una edad suficiente pues me fui de mi casa y empecé a donde cayera y lo que me dieran y lo que fuera y pues así hice teatro y a través de estos años qué le puedes decir a una persona que nos estaba escuchando hoy que quizás no le ha ido muy bien y se están como desanimando porque muchas veces es lo que me imagino en ese mundo como en cualquier mundo pero especialmente en ese mundo a mucho desánimo qué le decías a una persona que no se siente muy súper animada y a ti que te dijeron porque hay muchas subidas y bajadas mira yo iba a entrar a la escuela de Televisa cuando era niño estoy hablando de que Televisa era la compañía más grande que existía no había no había otra como él era el ABC de Estados Unidos era como ABC de Estados Unidos pero pero en verdad no había nada nada era Televisa y de ahí era el lugar en donde toda la gente que hacía teatro venía a trabajar en la televisión para poderle dar pues esa veracidad a las historias con actores que eran profesionales y durante todos los sesentas los setentas pues fue como el boom de la televisión en los ochentas la popularidad de la televisión y los ochentas siguen siendo una década que nos va a dejar de mucho de que hablar para para el resto de hasta que venga Jesús o sea cuando llegue Jesús va a decir cómo no llegue en los ochentas este pero pero no lo digo como si fuera un viejo de que hay es que los ochentas eran mejores hubiera un niño en los ochentas pero pero sí al final fue una década muy importante en donde Televisa logró como coronarse como la que formaba a los talentos hoy hoy si tienes un Damián Vichir acá en Los Ángeles y tienes una Salma Hayek si tienes un Diego Luna un Gael García todos salieron de la escuela todos salieron de Televisa o sea no hay uno que no pueda decir que no haya estado en Televisa y que se haya formado y trabajado en Televisa somos de ese grupo de esa de esa de esa generación luego ya vinieron otras escuelas otras compañías y demás pero cuando yo era niño tuve el chance de entrar ahí y mi mamá sintió que era muy joven para pues para entrar a ese mundo a ese medio y no me dejaron más que estar ahí unos días y eso pues me desanimó mucho y eso causó que yo me puse a rebelde en casa que me fuera incluso de casa y hasta que regresé con la condición de que oye pero si sabes que voy a ser actor o sea regresa pero con la condición de que sabes que voy a dedicarme a eso y cuando supiste que ibas a ser un actor hasta hoy entre esos años cuando entregaste tu vida a Cristo mira es que cuando hablamos de entregar la vida a Cristo hablamos ya de una conciencia de una conversión voluntaria real con conocimiento de lo que estás haciendo déjame dejar eso ahí porque para mí es una parte distinta un poco antes de eso yo siempre tuve una relación cercana con Dios con Dios Dios o sea con Dios el papá el creador Dios no de una religión Dios papá no por un accidente si tú lo quieres ver así mi mamá yo le pregunté a mi mamá que dónde estaba mi papá cuando era niño y me dijo que mi papá pues se había ido al cielo y me puse muy triste y mi mamá me dijo pero cuando quieras hablar con él pues voltea al cielo y habla con él y yo pensé en ese momento bueno pues voltea al cielo no había nadie volando de dónde está y en la noche todo cierra entonces y si es de noche puedo hablar con él ¿a qué hora se duerme? no hombre si es de noche él está siempre despierto busca una estrella la que más te guste y habla con ella y ese es habla con tu papá y yo me quedé conforme con esa explicación ¿sabes? yo me quedé muy conforme con esa explicación y genuinamente a partir de ese momento yo sentí que tenía un papá que estaba en el cielo y hablaba con ese papá y hablaba en voz alta con ese papá y le pedía cosas a ese papá de necesidades genuinas, reales, materiales y también emocionales y de miedo y de todo y tenía ahí una claridad absoluta de que estaba ahí presente hasta que fui a una iglesia católica fui católico de niño como la gran mayoría de los mexicanos y me presentaron ahí a una figura en un crucifijo y me dijeron que ese era el papá y yo dije, no, ese no es el papá y yo dije, mi papá está vivo este está muerto y yo decía cosas así como que a la gente le parecían extrañas porque yo vivía una relación así con papá entonces tú la relación que tuviste con Jesús ha sido desde niñez no con Jesús con Jesús vino después hice la película Cicatrices esta película que era una película que yo no quería hacer pero que cuando leí el guión me parecía familiar y la leí dos o tres veces y sentí que alguien le había contado al director o al escritor la historia de mi vida y fui a confrontarlo o sea, fui nada más para hacerse la de pleito y pues resulta ser que no o sea, resulta ser que el cuate dice no, pues yo no yo no te conozco yo no sé nada de ti pero si esta es la historia de tu vida y te ves aquí reflejado pues es Dios el que te trajo y entonces yo dije, ahorita me va a decir que no tiene ni no voy a pagarme estos cristianos sí, te tienes hay un plan para ti no te voy a pagar hazlo gratis me pagó bien poquito la verdad pero luego de eso me regaló una Biblia y esa Biblia la fui a empeñar me pagó de veras bien poquito y dije, pues a ver cuánto saco y no me dieron nada y entonces la leí de puro coraje ahora la leo y entonces la leí de pasta a pasta y pasó algo increíble Sergio cuando yo empecé a leer la Biblia empecé a tener la comunicación de allá para acá es decir, cuando yo era niño hasta ese punto la comunicación que yo tenía con Dios, mi papá no con Dios sino con mi papá que estaba en el cielo que luego entendí que había una religión y que había religiones y entendí todo eso y encontrar mi punto en donde pues es que no es el Dios de la religión pero es mi papá que está en el cielo pero es algo que está real que es vivo que lo siento que lo vivo que lo veo manifestado en mi día a día pero nunca lo había escuchado y cuando leí la Biblia empecé a oírlo a través de su palabra y entonces fue algo fue un momento de muchísima transformación porque comprendí por qué tenía eso en mis manos comprendí que el vehículo para que yo tuviera eso en mis manos era Jesús y a partir de ese momento comprendí que si yo quería conocer a ese Dios y escuchar a ese Dios pues era a través de Jesús era a través de su Hijo y a mí nadie me llevó a una iglesia nunca a compartirme de oye ven te invito a mi iglesia cristiana yo lo que tenía de iglesias cristianas era que eran una bola de fanáticos y que estaban bien locos y que cuidado no vayas a caer agárrate y una vez fui a una iglesia pero nada más fui porque quería quedar bien con una chava y no nada de nada pero cuando estaba leyendo mi biblia ahora en el corte a comer en medio de una telenovela llegó una chica y me dijo oye ¿conoces de Dios? y yo dije pues ¿cómo que si conoces de Dios? yo no hablaba cristianés y entonces si conoces a Dios elabora es que te veo que estás leyendo tu biblia y entonces te congregas no me congrego ahí sí pero leí que había que congregarse y dije esto es esto es necesito ir a congregarme me invitó a una iglesia y ese día que me invitó a esa iglesia ese día conscientemente de lo que estaba sucediendo vino mi conversión hace 16 años wow hace 16 años y en tu proceso me imagino que has tenido que pasar por algo de restauración porque una persona yo me imagino no puede llegar al éxito a donde tú has llegado sin pasar por unos procesos platícanos hoy de algunos de los procesos de restauración que has tenido que pasar para llegar a un lugar donde Dios te ha puesto el primer proceso creo que fue la película como te digo hablaba sobre cicatrices es una película que ha sido vista oficialmente por más de 250 millones de personas oficialmente es decir que se tiene récord tanto de las vistas que ha tenido el récord que tiene Nielsen en México el récord que tiene la compañía productora de la película de sus exhibiciones fuera de México más todas las sumas de las views que ha tenido en redes sociales hace tres años la subieron de nuevo ahora en una nueva página y solamente en tres años tiene 43 millones de vistas en los últimos tres años es una cantidad de gente incluso de cicatrices búsquenla ahí así van a poner cicatrices y les va a salir películas cristianas y ahí les va a salir y este la película hablaba sobre un matrimonio que tenía una muy mala relación y que se violentaban mutuamente pues es una pareja muy violenta una relación que se termina hay un niño que ve todo eso los 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 esposos se separan y en medio de la separación en medio de la disputa por el niño el niño se muere se cae de una azotea y se mata y la historia fea la historia dura es que cuando yo le dije al director que se trataba de mi vida es porque yo había sido ese niño que vio esas peleas no con mi papá y mi mamá porque mi papá no estaba y el novio de mi mamá pues sí tenía como esa relación tenían esa relación durísima y pues veíamos mi hermano y yo éramos testigos de todo eso y irónicamente yo me caí también de más o menos una azotea de ese tamaño nada más que yo logré sobrevivir y si yo logré sobrevivir es por esto es porque tú y estamos aquí por lo que yo me doy cuenta que Dios ha hecho con mi vida y por qué me ha permitido quedarme vivo hasta ahora siempre para contar esto y cuando crecí también tuve una relación similar a esa y la primer gran restauración que tuve con Jesús es que yo pensaba que yo le estaba haciendo el favor al director al ir yo con mi nombre y mi fama y mi talento a hacerle su película y no en realidad el favor me lo estaba haciendo él a mí porque la película se iba a convertir en una pieza clave de mi restauración de sanar mi alma de sanar mi corazón tus memorias cuando la gente viene y me dice yo viví la película de cicatrices este que es diario todos los días o sea si yo voy a Otae Ranch si yo voy a Almola San Isidro si yo voy a Los Ángeles el de Las Palomitas el de Aquile siempre me voy a encontrar alguien que me diga que vio la película y que vivió la película ya sea desde el punto de vista del niño de la esposa o del papá o del esposo o del hijo o de la suegra siempre hay alguien que me cuenta que vivió eso y la primera restauración pues fue la mía fue la primera parte el primer paso a la restauración ¿y de qué te tenía que restaurar Dios? de todo eso de esos recuerdos de esas memorias de esas noches de esas noches de angustia tanto de niño como de adulto en donde vives donde vives la violencia ¿y cómo te sanó? ¿era por una canción? mira ¿un sermón? ¿por leyendo cómo? porque yo sé que hay gente que está escuchando y se están haciendo esa pregunta yo cuando yo cuando yo leí esa Biblia cuando te cuento que leí la Biblia de pasta, pasta yo me despertaba en la mitad de la noche o en la mañana y me despertaba como con abreviaturas bíblicas yo no sabía que eran abreviaturas bíblicas porque nunca había leído la Biblia pero yo en este diálogo que siempre tuve con mi papá que estaba en el cielo con este diálogo que siempre tuve con él nunca nunca recibí nada de respuesta de él yo nunca oí su voz nunca busqué las señales no no acá me despertaba con abreviaturas por decirte algo E Z 1 3 no sé no sé pero pero me despertaba como así y yo decía EZ 1 3 EZ 1 3 pues no entendía nada no este hasta que leo un día sin querer el índice de la Biblia y dije ah mira aquí dice EZ Taisequiel y empecé a entender lo de los números y entonces lo que yo había estado hablando con él ahí me lo respondía ahí me respondía con Biblia me respondía y entonces yo seguía orando o hablando y de pronto venía a otras abreviaturas y me contestaba con Biblia no esto es algo esto es pesado esto es algo que admiro te lo digo delante de Dios y un día allá si me preguntan ahí Jesús te va a decir si es cierto así tal cual era como lo hicimos conmigo así me tocó este tiempo yo pensé que me estaba volviendo loco pensaba que me estaba enloqueciendo pensaba que estaba perdiendo la cabeza había había logrado todo lo que no me había propuesto Sergio o sea tenía tenía no tenía ni 30 años era rico era famoso era joven lo tenías todo pero además porque ser rico y famoso cuando eres grande de edad pues ¿qué? tratas de meterle la lana al cuerpo para que te veas más o menos bien ¿me entiendes? tratas de comprarte la publicidad que puedas y de verte cool pero 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 ser rico y famoso cuando eres joven es otro show es tener todo al mismo tiempo sí y si encima de todo eres guapo chulo entonces tienes la cuatrifecta era dueño era dueño del mundo y cuando estás en ese punto de tu vida ¿cómo vistes el mundo de ese lugar? ah increíble qué divertido es hijo qué padre qué padre virte a vivir a Europa un año y nueve meses con tu lana o sea sin tener ni esposa ni hijos ni nada y a donde quiera que más eres famoso a donde quiera que vas caes y te abren puertas es muy divertido lo feo es cuando regresas a ti mismo ¿cómo? sí hay un lugar donde nadie te ve hay un lugar donde nadie sabe cuáles son tus huecos hay un lugar donde a nadie le dejas ver a nadie le das acceso es como cuando vas al baño ¿no? y en esos huecos y en esos accesos es en el momento en donde me daba cuenta que pues que no era nada de eso o sea que lo que Dios había puesto en mí o lo que yo sentía que tenía que hacer con mi vida no era eso y y que no importa cuánto dinero o cuántos viajes o cuántas experiencias pudiera estar viviendo nada de eso podía llenarme entonces me fui completamente al otro lado ¿no? a quemarlo todo o sea a quemarme todo el dinero a no ser famoso a nada de nada de nada o sea todo empieza de nuevo de cero trata de empezar de cero si es que se puede cuando regresé a México y empecé de cero es cuando apareció esta película cicatrices y ahí es en donde Jesús me dijo ven vamos a empezar de nuevo y genuinamente fue un empezar de nuevo real ahora como un renacimiento como una mariposa renacer de nuevo o sea sí nací de nuevo platíqueme de ese proceso si hay una persona ahorita que lo está perdiendo todo lo está tirando todo ¿para dónde va? y de ese lugar ¿cómo puede levantarse de nuevo? ¿qué son cosas que aprendiste? para mí para mí Sergio es genuinamente tratar de conectar con lo que Dios puso en en ti de agencia es lo único que va a poderte reconectar con lo que estás haciendo ahora ahí te va de esto he estado predicando toda esta gira todo este cierre de año esto es lo que hemos estado platicando es lo que prediqué ayer en la iglesia es todo lo que estamos hablando yo le digo a la gente que hay una gran diferencia entre un anhelo y un sueño son cosas diferentes un anhelo es algo que Dios pone en ti desde antes que nazcas cuando tú tomas tu primera bocanada de aire ya está ese anhelo ahí no sabes por qué pero desde siempre estás inclinado a ello desde 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 que das tus primeros pasos desde que gritas tus primeros gritos desde que das tus primeras palabras hay una inclinación cierta y tú que tienes hijos que tienes tantas hijas y nietos te puedes dar cuenta que hay como una constante hay un patrón que dices oye ahí hay como que este niño tiene como tendencia a ser un muy buen jugador de béisbol de fútbol de oye como que esta niña como que escribe muy bien o como que imagina grandes cosas tiene su don o sea empiezas a reconocer eso y si eso es algo que la gente hace a pesar de sí misma ese es el anhelo y el sueño es lo que aprendemos ya en este mundo lo que aprendemos que hay que querer que hay que soñar que hay que tener oye yo sueño con una casa así oye no está mal no está mal tener ese sueño el anhelo viene desde por dentro el sueño viene por lo que ves desde afuera exacto un anhelo para mí es una cosa espiritual el anhelo es algo que viene en tu espíritu que Dios lo formó en el vientre de tu madre junto con todo lo demás y hay que activar ese anhelo ¿cómo? estás a una oración de distancia Dios puso dentro de ti el anhelo y también la oración y es a una oración de distancia ¿qué quiere decir eso? te lo digo de esta manera cuando yo me di cuenta que tenía 16 que había hecho un montón de cosas ya le había dado una vuelta al mundo ya había vivido un montón de cosas ya había viajado ya había ido ya había venido pero que no servía para nada y yo le dije a Dios yo no sé si eres Dios yo no sé si eres mi papá yo no sé quién eres pero sé que allí estás tú pusiste esto en mí desde niño de ser actor ábreme puertas dame un don déjame tener algo de talento para que yo pueda salir adelante en este mundo y hacer esto si tú me das eso si tú me ayudas yo le voy a decir a la gente quién eres y le voy a decir que tú eres un papá que estás que eres así y es lo que me he dedicado a hacer durante todo este tiempo durante todos estos años Dios te dé el anhelo pero también te da cómo activarlo y la activación no hay de otra oración es a través de Jesús sí o sea yo quisiera de verdad decirle a la gente que puede echarse unos ricos mantras y que puede tocar unas campanas y irse al temazcal la verdad que van a oler cosas y que eso los va a conectar con eso no eso también es algo que viene de afuera hacia adentro la única cosa que realmente te va lo que hace a las peras dar peras es ese anhelo lo que hace a las manzanas dar manzanas es ese anhelo lo que te va a hacer a ti dar el fruto que Dios puso en ti es esa oración es ese momento es ese momento de verdad genuino tú con Dios cuando le dices no la estoy armando no la estoy haciendo creí que me la sabía creí que lo tenía todo creí que de esto se trataba creí 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 y me pasó a los 16 y me pasó a los 30 me explico o sea me pasó cuando no tenía nada y me pasó cuando tuve todo y en las dos Dios está me pasa ahora o sea ahora me pasa otra vez o sea es algo es algo que todo el tiempo estamos tratando de restaurarnos todo el tiempo o sea la restauración es una regeneración que ocurre todos los días todos los días estás escuchando el podcast y una conversación muy íntima con mi buen amigo Rodrigo y en el próximo episodio quiero seguir hablando de lo que Dios está haciendo hoy en tu vida entonces les pido a todos dejan saber sus amigos que pueden ver Rodrigo en el podcast compártelo con tus amigos dale un like un share pero más que nada como dijo Rodrigo Jesús es la única forma en como vas a llenar ese hueco y gracias por mirar el podcast el camino a la restauración Dios te bendiga